Primer acto, el potro, Mario, Mario Garza, Mario Garza, el potro, y entonces usted, le voy a decir cómo va a actuar, potro, usted dirija, usted dirija, dígame, y usted, usted va a tocar la puerta, toc, 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 y usted va a estar así, listo, y entonces el potro, toca la puerta, abre la puerta, y le va a decir a usted, mi amor, ¿qué te pasa?, y en eso usted, no me pasa nada, así tal cual, así, y entonces usted empieza como que a llorar, ¡Qué fantasía, Chavis!, y entonces en ese llanto, el potro, la ve llorando, y la abraza, y le dice, ya no llores, mi amor, y entonces usted, voltea y le dice, es que te extrañé tanto, solo quiero estar en tus brazos, Ay, ya se sabe el guion usted, claro, es actora, es actora, es actora, y entonces, el potro le pide perdón, porque viene de la guerra, ¡Ah! Y entonces, el potro tiene hambre, Ok. Y se la quiere comer toda, ¡Ah! La cena que usted le ha preparado, Sí, que se la coma toda, Porque al potro le gusta como al Rambo, La guerra, Vengo embriado, Listo, ¿Ya está? Ya es la grimea, Entonces, cuando ya, el potro y usted, Terminan ese diálogo, Usted lo besa apasionadamente, ¡Ah! En la boca, Jefe, ¿puedo? ¿Puedo? Claro, claro que puede, ¿Autorizas, Juan Alfaro? ¡Autoriza, Juan Alfaro! Nada más, un favor, Nada más, no se anden sacando los monstruos, por favor, Esta sopa de hongos, Un beso de novela, Le voy a enseñar a dar un beso de novela, De telenovela, Porque ese es el capítulo número uno, Y entonces, Yo voy a estar filmando, Con esta cámara, Que me mandaron de Hollywood, Ya está lagrimiando el potro, Nada más, déjenme poner aquí, Un lagrimiando, En alta definición, Video, En 4K, Pase usted, Y ahora sí, Y dice, Venga potro, No me quedes mal, Tres, Grabando, En 3, 2, Acción, ¿Por qué lloras, Mi amor? ¿Qué te pasa? Mi amor, Corte, 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 No te puedes reír, No te puedes reír, No te puedes reír, No te puedes reír, Ok, Ok, Toma, Toma 2, Toma 2, Yo quiero tomar 2, Acuérdate que eres actora, Toma 2, Capítulo, Y así, Encontrando, La cueva de Agapito, Amiga, 3, 2, Acción, ¿Por qué lloras, Mi amor? Juan Enrique, Eres tú, El mismo, ¿Cómo te extrañé? ¿Cuánto me extrañaste? Mucho, Bésame, Corte, 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 Ay no, Era la boca, No, 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 Usted está actuando soberbiamente, Te tienes que meter en el papel, Tú tienes que llegar aquí, Y tienes que actuarlo, Es que Potro es muy penoso, Mi amor, Pero, Pero, ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y entonces, Ay mi amor, Es que te extrañé mucho, Es cierto mi amor, Me ausenté demasiado, Porque me fui con Jerico a la guerra, Usted no lo puede hacer, Y, Él necesitaba mi fusil, Chávez, 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 Yo no quiero actuar, Porque eso me va a costar el Auditorio Santiago, Y un Castillo, Tienes razón, Chávez, Tienes razón, Entonces, Déjense de mafufadas, Y déjense, Chavana, No tiene anda seguramente, Ay no, No, Sí, Tengo anda, Anda y ve, Ahora sí, Vamos a ver, Pero quiero que te metas al papel, Entonces la agarras, Y así, Pero ya no sufras mi amor, Porque aquí estoy para ti, Y en eso, Despacito, Despacito, Que se sienta la toma, Empiezan a acercarse el uno al otro, Despacio, Despacio, Y cuando ya estén a punto de llegar, Boca con boca, Chavana, Usted de veras, Ahí, Sí, Toma la papá, Ahí introduces, Tu lengua, Que la introduzca, Chate, Imagínate, Que aquí está la cómoda, Y aquí está un cajón, Y entonces, Abres el cajón, Lo cierras, Pero no cierras, Pero no cierras, Pecón, Hasta que cierras, Y ya, Y dice, Toma tres, Enferno, Toma tres, Con la sirenita fuentes, Y con el primer actor, ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mario Garza, Uno, Mayito Garza, Hable fuerte, Habla fuerte, Bebé, Vamos a darle, Vamos a darle, Ya, Ya se me fue el nervio, Señor Chabana, Si no puede hacer el potro, Yo lo puedo mejorar, Cállate, ¿Cuál es el problema? Permíteme, No puedes, No, Retírate, Por favor, Retírate, Buena, No me vas a llenar, Si estás de acuerdo, Porque como todas lo botean, No, No se peleen por mí, Por favor, No, No, Chabana, No lo permitas, Permítame, Mire, Los dos son puro jarabe de pico, Entonces, Aquí hay puro pájaro, Si no puedes, Para que lo haga él, Pues bien, Él tiene más experiencia, Porque a todas les tira la onda, Y pues, Ya es más de para, No se peleen, Por favor, Ya, Pasta, Pásame el sombrero, Por favor, A ver, Prepárame, Aquí ponle guacamole y pollo, Uno, Dos, Y luego me traes aquí, Eso, Ahí va, Ay, No va a llenar, Ah, Sí, Sí, André, Ahora sí, Llegó el plomero, Llegó el plomero, Ok, Ya sabes lo que pasa, Perfecto, Ok, Cambiando a otro primer actor, Sexy André, Hashtag, El urgido de cámara, ¿Qué pasó, Señor Chabana? No te creas, Yo soy profesional, Eso, Eso, Silencio, Silencio, Quiere el cuadro, Quiere el cuadro, Ándale, Porque el potro ya está bien serio, Toma uno, Toma uno, Con sexy André, En tres, Dos, Pero habla fuerte, Hablo fuerte, Hablo fuerte, Tres, Dos, Acción, Juan André, ¿Dónde estarás? Juan André, Mi amor, ¿Qué te pasa, Mi amor? ¿Estás bien? Mi amor, Te he extrañado tanto, Perdóname, Mi amor, Sé que he trabajado demasiado, He tenido muchas grabaciones, Perdóname, Ah, Sí, Ya te vi en el show, Ya te vi, Ya te vi, Pero, ¿Sabes? Me encantas, Te lo voy a recompensar, No, 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 No. Es que, Eso de que la haya jalado, No es aquí, Porque la toma, Debe ser captada, Por la del centro, La dos, Entonces aquí, Le di la explicación, Despacio, De novela, ¿Cómo es? Despacio, Despacio, De, Ah, No, No, ¡Burro! No lo regañes porque se va a meter el palandro a defenderlo. No lo regañes. Última toma. Pero no me van a agarrar de los pelos nadie aquí. No, nadie lo dijo. Ok, ok, ok. Porque si no lo logras hacer, tú tendré que llamar al representante Juan Alcuaro. Y dice, última toma. Chucky lo quiere hacer. Tres, dos, acción. Juan Andrés, ¿dónde estarás? Mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Juan Andrés, eres tú. Te extrañé demasiado. Disculpe, mi amor. ¿Dónde estabas? Trabajando, teniendo muchas grabaciones para poder salir adelante. En el show, sí, ya te vi, ya te vi, mi vida, ya te vi. Este, ay, no sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Te lo voy a recompensar. No, 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 no. ¡Andrés, a ver! ¡Viene de plena! ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! ¡Qué bueno que digas que va a cenar! ¡Que te vaya el programa! No, 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 lo que me falta explicarte es que ella viene de un evento. ¡Ay! ¡Señor! ¡Viene de una grabación! ¡Señor! Dicen que cuando besas a una actriz, besas a todos los actores que ha besado antes. Tiene un sabor muy peculiar, tiene un sabor muy peculiar. Con razón. Ponme la repetición. ¡Uno! 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 Javi, qué bueno que Dylan se fue a cenar. ¡Uno! ¡Dos! ¡One! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ponme la repetición, por favor. ¡Uno! Este. ¡Eh! 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 A mí me dijeron que se viera bien. ¡Dos! 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 Permítame, alguien le dio el micrófono. Alguien le dio el micrófono al joven que viene por Aurorita. ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué pasó? ¡Uno! ¡Ice que está! ¡Uno! ¡Chavana! ¡Nos! ¡Dos! ¿Qué pasó? ¡Me gustó Aurorita, Chavana! ¡Ay, señor Chavana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Eh!